Hola a todos, bienvenidos a Top Digital, una nueva sección para recomendarles las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que lograrán darle la información que usted necesita tener en las manos. Empezaremos con herramientas que le facilitarán la vida a todos los turistas que quieran conocer los destinos de Colombia. La primera recomendación es Colombia Travel, una aplicación gratuita creada por ProColombia que contiene información detallada de diferentes planes turísticos de naturaleza, playa, aventura, cultura, museos, entre otros planes que podemos hacer en toda Colombia. Además, esta aplicación cuenta con información sobre embajadas, casas de cambio, medios de transporte y alimentación, aspectos fundamentales para un extranjero que visite nuestro país. Esta aplicación tiene hasta el momento más de 50 mil descargas. La segunda recomendación es Buceo Colombia, una aplicación que también fue creada por ProColombia para los buzos profesionales, aficionados y todos los fanáticos del fondo del mar. Buceo Colombia le brinda al usuario información y georreferenciamiento de Google Maps para 16 destinos y más de 60 lugares de buceo en los mares de nuestro país. Además, nos permite conocer de primera mano los operadores certificados que existen en Colombia, dando una garantía y seguridad a los viajeros. Y finalmente, si quieren conocer narraciones y experiencias de primera mano, los invito a visitar sicolombia.travel.blog. Este original blog fue creado en 2009 por una pareja de esposos que vieron una oportunidad de informar a los extranjeros sobre las diferentes maravillas y experiencias que se pueden tener en Colombia. Esta página resultó ser el mejor blog de viajes de las Américas por su completa, entretenida y divertida información. Y hasta aquí mis recomendaciones de hoy. Nos vemos en 8 días nuevamente en Top Digital.